Mira, mira qué camiseta. Ella estaba grabando Graf & Will. Mira, mira, mira. Mira cómo me da. ¿Qué pasa? Estoy en Mataró. Me he venido a ver a mi hija que me toca este fin de semana. Hay dos controles. He pasado dos controles a la entrada y salida de Barcelona. Muestras el papel, llevo el papel, tengo justificación, no hay ningún problema. Otra cosa, si veis que hay gente estúpida que no os contesta los mensajes, pensar que yo restrinjo a saco, a saquísimo. O sea, he restringido ya a lo mejor, no sé, a 500 personas. A la mínima, a cualquier tontería, ping, restringido, ya está, restringido o no. Sí, sí, restringido, sí, restringido se dice. A la mínima, a la mínima. Así que lo vuelvo a repetir. El Instagram es del señor dueño de Facebook. Esta parte del Instagram es mi casa. En mi casa no vas a venir a decir estupideces. Te lo digo de una. A ti, a ti, a ti y a todos los que desde hace tiempo vais escribiendo y veis que no tenéis respuestas, pues porque a lo mejor estáis restringidos. Así que, shh, que esta es mi casa. Les he dicho ya que esto está buenísimo, ¿no? Mira, está con hielo y todo. Es orgánico y es de ginger, ¿cómo se llama en castellano? Jengibre. 32 calorías. Está muy bueno y se supone que es sano. No bailéis, eh, no bailéis ni nada. Sigue recto, sigue recto. El under va a ser un flipadillo. ¿Dónde está el flipadillo este? ¿Sabes qué pasa? Que desde que empezó el rollo este que no se ven estos. Adiós, no sé si les da alegría. ¿A mí me da una alegría? Tenemos a Thor. Este es el más flipado. ¿Quién? Este, este niño que se ve aquí. El que se tira por los barrancos, salta con el patinete. Y este es el más escalador. Mira, ahí está. ¡Escalador! ¿Qué? Este hombre me está pidiendo una cosa. ¿Qué me estás pidiendo? Jugar al play cuando podamos ver la tele. ¿Pero quieres a tu papá o no quieres a tu papá? Sí. ¿Seguro? Seguro. ¿Mucho o poco? Mucho. Esto es la cara que se te pone cuando empiezas a ver el comentario de toda la peña que está restringida. Cuánto odio. Pero no se ve, tronco. No se ve. Mira. Dicen que se parece el perro a su amo. ¡Hala! ¡Hala! Potenciamos un poco las pizzas estas con más queso y un jamoncillo por ahí. A la rica pechuga de papo. Y me acabo de dar cuenta que somos siete, colegas. Siete así de una. O sea que otra pizza que potenciara aquí. Más quesito y cosita. ¿Sabes qué? Me amenaza un tío que no tiene seguidores y no tiene fotos. Te voy a matar a ti, a tu familia, a tu madre. La voy a violar. Mira, niñato. ¿Por qué tienes que ser un niñato para amenazar así? Un día yo. Mira mi cara. Mira, yo. Voy a aparecer en la puerta de tu casa. Porque yo trabajo en la calle. Un día que me veas, dímelo, por favor. Y ya voy a saber dónde vives, baby. No te voy a pegar. No te voy a pegar. Te voy a ver la cara. A ver qué me haces. Y no te voy a tocar. Y no te voy a pegar. ¿Sabes por qué? Porque yo no toco la mierda. Yo no toco la mierda. ¿Vale? Yo no toco la mierda. Hay gente que se dedica a eso. A coger la mierda. Mira. Me equivoco. Me equivoco. Porque el cerebro es así. Cuando pasa algo malo, tu cerebro presta atención en eso algo malo. ¿Vale? Lo cierto es que hay muchísima más gente apoyando que yendo en contra e insultando. O sea, insultando que va dos o tres. Y gente que apoya la cuenta. Un montón. Un montón. Hay un invenso. Lo que os decía. Hay muchísima más gente. Pero no os imagináis cuánta gente ya. Yo las dejé de contar. Intento consultar a todo el mundo. De eso, concedo a todo el mundo. Pero no sé cuántos hay que apoyan. Que apoyan la cuenta. Y son súper buena gente, tío. Sois leyendas. Todos. Muchísimas gracias a vosotros. Un día tengo que hacer algo para toda esa peña. No sé qué. Mencionaros o lo que sea. Ya sabéis. A mí en este disco la os menciono. Os hago publicidad. Sin ningún problema. ¡Hala! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué bueno! Venga, vamos, vamos, vamos. Sí, ya vámonos para casa. Han borrado otra publicación. La del barrio ese que le está gritando a la policía. Perros, perros, y desde aquí. Ya lo veo todo que se va a la cuenta. No pasa nada. Estamos en BCN Legends con Z. Lo que pasa es que no sé qué pasa. Yo supongo que entra un momento en que hay demasiado conflicto y empiezan a denunciar a saco las publicaciones y se empiezan a borrar por automatismo. Tú le das a revisar publicación que les dé a Instagram. Oye, os habéis equivocado porque esto no es para tanto. Y entonces ellos se supone que lo mandan a una persona o algo más personalizado o a un filtro más acurado, más pequeño, digamos, para que vean si eso no es para borrar. En estos momentos en Instagram dice que no tiene personal por el tema del COVID y todo el rollo. Entonces, ahora mismo la cuenta yo creo que mantiene ahí porque igual que también me han dicho que hay muchas cuentas horribles, horribles de... Horribles, horribles que todavía siguen vivas. Supongo que cuando haya personal, cuando haya personal supongo que la borran o lo que sea. Pero bueno, que seguimos en BCN Legends. Aquí seguimos vivos, chavales. Y nada, he puesto la cuenta en privado. No sé, no sé si sirve de algo, no sé. No sé, es que a mí me entra la paranoia a veces porque como a alguien muy gordo le entre por aquí que tiene que borrar esta cuenta y mande a todo su ejército, a todo su ejército de adoradores a denunciar una cuenta, claro, por automotismo, es posible que borren publicaciones y que borren todos. No lo sé, no lo sé. Seguimos, continuamos. La vida sigue, baby. Peace.